El peor problema que tiene el presidente Lazo es su estado de negación de la realidad. El mencionar que las muertes y los sicariatos que se viven son exclusivamente entre bandas resulta un insulto a la inteligencia del pueblo ecuatoriano. Miles de víctimas fallecen como resultado colateral de estas desgracias. Y mientras tanto, él en ámbitos internacionales intenta posicionar al Ecuador como un país con noticias positivas. Parece que se ha olvidado del asesinato de Agustín Intriago, de Fernando Villavicencio, de los funcionarios del municipio de Durán, de Ríder Sánchez y de cientos de políticos que han sido acribillados y cuyos crímenes no han sido resueltos, al menos no para conocer sus autores intelectuales. ¿Cómo pueden corregir los problemas del Ecuador cuando se los niega con tanto solemnidad? ¿Cómo se los puede combatir cuando no se los enfrenta con conocimiento, con decisión? Y con esa empatía para aquellos que no tienen las seguridades que obviamente otorga el cargo de la presidencia de la República o el poder económico al ser un ex ejecutivo importante y accionista de un banco del país. El Ecuador solamente puede conmocionarse, enfurecerse, pero por lo menos sentir algo de alivio en el conocimiento de que los días para seguir escuchando estas barbaridades se están agotando y que pronto tendremos un nuevo presidente que esperemos no repita la cantidad de ridiculeces que nos ha tocado escuchar con el que está saliente.